Estamos preocupados por ti, Luis, estamos preocupados por ti. Los llamados de la escuela nos han dicho que estás loco, Luis, que estás loco. ¿Qué te pasa, Luis? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que no te hemos dado? ¿Qué es lo que no te hemos hecho? ¿Qué es lo que no te has comido? ¿Qué te hemos no hecho? ¿Qué te hemos no dado? ¿Qué te hemos...? ¿Qué, qué, niños? Luis, 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 háblame, háblame. No dirás luego que no te has liberado de expresión. Háblame, háblame, niño. ¿Qué coño te hemos hecho? ¿Qué coño te hemos hecho? ¿Qué te pasa, niña? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal, niño? Niño, es que lo hago todo por ti. Le doy todo por ti, niño. Dime qué coño quieres...